Borges sabe que el tiempo no sólo existe para divertimento de los filósofos, sino que, además, rege la vida cotidiana. En el final del ensayo aparecen una serie de frases rítmicamente ensambladas. Estas frases serían un poema inscrito en el final del texto. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Y ahora, demos comienzo al libro. Espero que te guste. Nueva refutación del tiempo Nota preliminar Publicada al Propediar, el siglo XVIII, esta refutación, o su nombre, perduraría en las bibliografías de Humm y acaso hubiera merecido una línea de Huxley o de Kemp Smith, publicada en 1947 después de Petroson, es la anacrónica reductio ad absurdum de un sistema pretérito o, lo que es peor, el débil artificio de un argentino extraviado en la metafísica. Ambas conjeturas son verosímiles y quizás verdaderas para corregirlas. No puedo prometer a trueque de mi dialéctica rudimentaria una conclusión inaudita. La tesis, que probaré, es tan antigua como la flecha de Zenón o como el carro del rey griego, en el Milinda Pan A. La novedad, sí, hay, consiste en aplicar a ese fin el clásico instrumento de Berkeley. Este y su continuador David Humm abundan en párrafos que contradicen o que excluyen mi tesis. Creo haber deducido, no obstante, la consecuencia inevitable de su doctrina. El primer artículo, A, es de 1944 y apareció en el número 115 de la revista Sur. El segundo, de 1949, es una revisión del primero. Deliberadamente no hice de los dos uno solo por entender que la lectura de los dos análogos puede facilitar la comprensión de una materia indócil. Una palabra sobre el título. No se me oculta que este es un ejemplo del monstruo que los lógicos han denominado contradicto inadyecto, porque decir que es nueva o antigua una refutación del tiempo, es atribuirle un predicado de índole temporal que instaura la noción que el sujeto quiere destruir. Lo dejo, sin embargo, para que su ligerísima burla pruebe que no exagero la importancia de estos juegos verbales. Por lo demás, tan saturado y animado, de tiempo está nuestro lenguaje, que es muy posible que no haya en estas hojas una sentencia, que de algún modo no lo exija o lo invoque. Dedico estos ejercicios a mi ascendiente Juan Crisóstomo, la finur, que ha dejado a las letras angertinas algún ende casi való memorable y que trató de reformar la enseñanza de la filosofía, purificándola de sombras teológicas y exponiendo en la cátedra los principios de Luc y de Condillac, murió en el destierro. Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 23 de diciembre de 1946. A. En el decurso de una vida consagrada a las letras y alguna vez a la perplejidad metafísica, he divisado o presentido una refutación del tiempo, de la que yo mismo descreo, pero que suele visitarme en las noches y en el fatigado crepúsculo, con ilusoria fuerza de axioma. Esa refutación está de algún modo en todos mis libros. La prefiguran los poemas, inscripción en cualquier sepulcro y el truco de mi fervor por Buenos Aires. La declaran cierta página de Evaristo Carriego y el relato Sentirse Muerte que más adelante transcribió ninguno de los textos que he numerado me satisface, ni siquiera el penúltimo de la serie, menos demostrativo y razonado que adivinatorio y patético. A todos ellos procuraré fundamentarlos con este escrito. Dos argumentos me abocaron a la refutación. El idealismo de Berkeley, el principio de los indesternibles de Leibniz. Berkeley, Principles of Human Knowledge. Yes, observo. Todos admitirán que ni nuestros pensamientos, ni nuestras pasiones, ni las ideas formadas por nuestra imaginación existen. Sin la mente. No menos claro es para mí que las diversas sensaciones o ideas impresas en los sentidos, de cualquier modo que se combinen, y cualquiera sea el objeto que formen, no pueden existir más que en una mente que las perciba. Afirmo que esta mesa existe, es decir, la veo y la toco. Si él está fuera de mi escritorio, afirmo lo mismo, solo quiero decir que si estuviera aquí la percibiría o que la percibe algún otro espíritu. Hablar de la existencia absoluta de cosas, inanimadas, sin relación al hecho de sí, las perciben o no, es para mí insensato. Su ese es percibi. No es posible que existan fuera de las mentes que las perciben. En el párrafo 23 agregó, previniendo objeciones. Pero se dirá que es más fácil que imaginar árboles en un prado o libros en una biblioteca y nadie cerca de ellos que los percibe. En efecto, nada es más fácil, pero os pregunto, ¿qué habéis hecho si no formar en la mente algunas ideas que llamáis libros o árboles y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que los percibe? Vosotros, mientras tanto, ¿no lo pensabais? No niego que la mente sea capaz de imaginar ideas, niego que los objetos puedan existir fuera de la mente. Hay verdades tan claras que para verlas nos hacen abrir los ojos. Una de ellas es la importante verdad. Todo el coro del cielo y los aditamientos de la tierra, todos los cuerpos que componen la poderosa fábrica del universo, no existen fuera de una mente, no tienen otro ser que ser percibidos, no existen cuanto no los pensamos, o sólo existen en la mente de un espíritu eterno. Tal es, en las palabras de su inventor, la doctrina idealista. Comprenderla es fácil, lo difícil es pensar dentro de su límite. El mismo Schopenhauer, al exponerla, comete negligencias culpables. En las primeras líneas del primer libro de su Welch als Weill and den Worten Jung, formula esta declaración que lo hace creedor a la imperecedera perplejidad de todos los hombres. El mundo es mi representación. El hombre que confiesa esta verdad sabe claramente que no conoce un sol ni una tierra, sino tan sólo unos ojos que ven un sol y una mano que sienten el contacto de la tierra. Es decir, para idealista Schopenhauer, los ojos y la mano del hombre son menos ilusorios o aparenciales que la tierra y el sol. En 1844 publica un tomo complementario. En su primer capítulo redescubre y agrava el antiguo error. Define el universo como un fenómeno cerebral y distingue el mundo en la cabeza del mundo fuera de la cabeza. Berkeley, sin embargo, le había hecho decir a Phil Nose en 1713 «El cerebro de que hablas, siendo una cosa sensible, sólo puede existir en la mente». Yo querría saber si te parece razonable la conjetura de que una idea o cosa en la mente ocasiona todas las otras. Si contestas que sí, ¿cómo explicarás el origen de esa idea primaria o cerebro? Al dualismo o cerebrismo de Schopenhauer también es justo contraponer el monismo de Spiller. Este, The Mind of Man, capítulo 8, arguye que la retina y la superficie cutánea invocadas para explicar lo visual y lo táctil son, a su vez, dos sistemas táctiles y visuales y que el aposento que vemos, el objetivo, no es mayor que el imaginado, el cerebral, y no lo contiene, ya que se trata de dos sistemas, visuales independientes. Berkeley, Principles of Human Knowledge, negó a sí mismo las cualidades primarias, la solidez y la extensión de las cosas, y el espacio absoluto. Berkeley afirmó la existencia continua de los objetos, ya que cuando algún individuo no los percibe, Dios los percibe. Humme, con más lógica, la niega. Berkeley afirmó la identidad personal, pues yo no meramente soy mis ideas, sino otra cosa, un principio activo y pensante. El escéptico la refuta y hace de cada hombre una colección o atadura de percepciones que se suceden unas a otras con inconcebible rapidez. Ambos afirman el tiempo para ver qué ley es, la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos los seres participan. Una sucesión de momentos indivisibles He acumulado transcripciones de los dos apologistas del idealismo, he prodigado sus pasajes canónicos, he sido iterativo y explícito y censurado Schopenhauer, no sin ingratitud, para que mi lector vaya penetrando en ese inestable mundo mental. Un mundo de impresiones evanescentes, un mundo sin materia ni espíritu, ni objetivo ni subjetivo, un mundo sin la arquitectura ideal del espacio, un mundo hecho de tiempo, del absoluto tiempo, un uniforme de un principio, un daperinto infatigable, un caos, un sueño. Admitido el argumento idealista, entiendo que es posible, tal vez inevitable, ir más lejos. Para Hum no es lícito hablar de la forma de la luna o de su color. La forma y el color son la luna. Tampoco puede hablarse de las percepciones de la mente, ya que la mente no es otra cosa que una serie de percepciones. El pienso, luego soy cartesiano, queda invalidado. Decir pienso es postular el yo. Es una petición de principio. Lichtenberg, en el siglo XVIII, propuso que en lugar de pienso dijéramos impersonalmente piensa. Como quien dice, truena o relampaguea. Lo repito, no hay detrás de las caras un yo secreto que gobierna los actos y que recibe las impresiones. Somos únicamente la serie de los actos imaginarios y de esas impresiones errantes. ¿La serie? Negados el espíritu y la materia. ¿Qué son continuidades? Negado también el espacio. No sé qué derecho tenemos a esa continuidad que es el tiempo. Imaginemos un personaje cualquiera. En una de las noches del Mississippi, Huckberry Finn se despierta. La balsa, perdida en la tiniebla parcial, prosigue río abajo. Hace tal vez un poco de frío. Huckberry Finn reconoce el manso ruido infatigable del agua. Abre con negligencia los ojos. Ve un vago número de estrellas. Ve una raya indistinta que son los árboles. Luego se hunde en el sueño inmemorable como en un agua oscura. La metafísica idealista declara que añadir a esas percepciones una sustancial materia, el objeto, y una sustancia espiritual, el sujeto, es aventurado e inútil. Yo afirmo que no menos ilógico es pensar que son términos de una serie cuyo principio es tan inconcebible como su fin. Agregar al río y a la ribera percibidos por Huck la noción de otro río sustantivo de otra ribera, agregar otra percepción o esa red inmediata de percepciones es para el idealismo injustificable. Para mí, no. Es menos injustificable agregar una precisión cronológica. El hecho, por ejemplo, de que lo anterior ocurrió la noche del 7 de junio de 1849 entre las 4 y las 10 y las 4 y 11, dicho sea con otras palabras, niego con argumentos del idealismo la vasta serie temporal que el idealismo admite. Un me ha negado la existencia de un espacio absoluto en el que tiene su lugar cada cosa. Yo, la de un solo tiempo en el que se eslabonan todos los hechos. Negar la coexistencia no es menos arduo que negar la sucesión. Niego en un número elevado de casos lo sucesivo. Niego en un número elevado de casos lo contemporáneo también. El amante que piensa mientras yo estaba tan feliz pensando en la fidelidad de mi amor ella me engañaba, se engaña. Si cada estado que vivimos es absoluto, esa felicidad no fue contemporánea de esa traición. El descubrimiento de esa traición es un estado más inepto para modificar a los anteriores. Aunque no a su recuerdo, la desventura de hoy no es más real que la dicha pretérita. Busco un ejemplo más concreto. A principios de agosto de 1824 el capitán Isidoro Suárez, a la cabeza de un escuadrón de úsares del Perú, decidió la victoria de Junín. A principios de agosto de 1824 de Quincy publicó una diatriba contra Wilhelm Míceres Lekker. Tales hechos no fueron contemporáneos, ahora lo son. Ya que los dos hombres murieron, aquel en la ciudad de Montevideo Oeste, en Edimburgo, sin saber nada uno del otro. Cada instante es autónomo. Ni la venganza, ni el perdón, ni las cárceles, ni siquiera el olvido puede modificar el invulnerable pasado. No menos vanos me parecen la esperanza y el miedo que siempre se refieren a hechos futuros, es decir, a hechos que no nos ocurrirán a nosotros, que somos el minucioso presente. Me dicen que el presente, el especius present, de los psicólogos, dura entre unos segundos y una minúscula fracción de segundo, eso dura en la historia del universo. Mejor dicho, no hay esa historia, como no hay la vida de un hombre, ni siquiera una de sus noches. Cada momento que vivimos existe, no su imaginario conjunto. El universo, la suma de todos los hechos, es una colección, no menos ideal que la de todos los caballos, con que Shakespeare soñó. ¿Uno? ¿Muchos? ¿Ninguno? Entre 1592 y 1594, agrego, si el tiempo es un proceso mental, ¿cómo pueden compartirlo millares de hombres o aún dos hombres distintos? El argumento de los párrafos anteriores, interrumpido y como entorpecido, de ejemplos, puede parecer intrincado. Busco un método más directo. Consideremos una vida en cuyo decurso las repeticiones abundan, la mía, ver mi gracia. No paro ante la recoleta sin recordar que están ahí sepultados mis padres, mis abuelos y tatarabuelos como yo lo estaré. Luego recuerdo ya haber recordado lo mismo, ya innumerables veces. No puedo caminar por los arrabales en la soledad de la noche sin pensar que ésta nos agrada porque suprime los ociosos detalles como el recuerdo. No puedo lamentar la perdición de un amor o de una amistad sin meditar que sólo se pierde lo que realmente no se ha tenido. Cada vez que atravieso una de las esquinas del sur pienso en usted, Elena. Cada vez que el aire me trae un olor de eucaliptos pienso en la drogue en mi niñez. Cada vez que recuerdo el fragmento noventa y uno de Heraclito no bajara dos veces al mismo río admito su destreza dialéctica la facilidad con que aceptamos el primer sentido. El río es otro. Nos impone clandestinamente el segundo soy otro y nos concede la ilusión de haberlo inventado cada vez que oigo a un germanófilo vituperal el jitsis. Reflexiono que el jitsis es ante todo un dialecto alemán apenas maculado por el idioma del Espíritu Santo. Esas tautologías y otras que callo son mi vida entera. Naturalmente se repiten sin precisión hay diferencias de énfasis de temperatura de luz de estado fisiológico general sospecho sin embargo que el número de variaciones circunstanciales no es infinito. Podemos postular en la mente de un individuo o de dos individuos que se ignoran pero en quienes se opera el mismo proceso dos momentos iguales. Postulada esa igualdad cabe preguntar ¿esos idénticos momentos no son lo mismo? No basta un solo término repetido para desbaratar y confundir la serie del tiempo. Los fervorosos que se entregan a una línea de Shakespeare no son literalmente Shakespeare. Ignoramos aún la ética del sistema que hemos quejado no sé si existe. El quinto párrafo del cuarto capítulo del tratado San Edrín de la mina declara que para la justicia de Dios el que mata un solo hombre destruye el mundo. Si no hay pluralidad el que aniquila a todos los hombres no sería más culpable que el primitivio y solitario Caín lo cual es ortodoxo ni más universal en la destrucción lo que puede ser mágico. Yo entiendo que así es. Las ruidosas catástrofes generales incendios guerras epidemias son un solo dolor ilusoriamente multiplicado en muchos espejos. Así lo juzga Bernard Shaw Wise to social things lo que tú puedes padecer es lo máximo que pueda padecerse en la tierra. Si mueres de inanición sufrirás toda la inanición que ha habido o que habrá. Si diez mil personas mueren contigo su participación en tu suerte no hará que tengas diez mil veces más hambre ni multiplicará por diez mil el tiempo en que agonices. No te dejes abrumar por la horrenda suma de los padecimientos humanos. La tal suma no existe. Ni la pobreza ni el dolor son acumulables. Lucrecio atribuye a Anaxágoras la doctrina de que el oro consta de partículas de oro el fuego de chispas el hueso de huesitos imperceptibles. Josia Royce tal vez influido por San Agustín juzga que el tiempo está hecho de tiempo y que todo presente en el que algo ocurre es también una sucesión. Esa proposición es compatible con la de este trabajo. Segunda parte de A Todo lenguaje es índole sucesiva. No es hábil para razonar lo eterno, lo intemporal. Quienes hayan seguido con desagrado la argumentación anterior preferirán tal vez esta página de 1928. La he mencionado ya. Se trata del relato que se titula Sentirse en Muerte. Deseo registrar aquí una experiencia que tuve hace unas noches. Frustlería demasiado evanescente y estática para que la llame aventura. Demasiado y razonable y sentimental para pensamiento. se trata de una escena y de su palabra. Palabra ya antedicha por mí pero no vivida hasta entonces con entera dedicación. Paso a historiarla con los accidentes del tiempo y del lugar que la declararon. La rememoro así. La tarde que precedió a esa noche estuve en Barracas, localidad no visitada por mi costumbre y cuya distancia de las que después recorrí ya dio un sabor extraño a ese día. Su noche no tenía destino alguno. Como era serena salí a caminar y recordar después de comer. No quise determinarle rumbo a esa caminata. Procuré una máxima rasitud de probabilidades para no cansar. La expectativa con la obligatoria antevisión de una sola de ellas. Realicé en la mala medida de lo posible eso que llaman caminar a la far. Acepté sin otro consciente prejuicio que el de sostrayar las avenidas o calles anchas. Las más oscuras invitaciones de la casualidad. Con todo una suerte de gravitación familiar me alejó hacia unos barrios de cuyo nombre quiero siempre acordarme y que dictan reverencia a mi pecho. No quiero significar así el barrio mío, el precioso ámbito de la infancia sino sus todavía misteriosas inmediaciones. con fin que he poseído entero en palabras y poco en realidad vecino y mitológico a un tiempo. Al revés de lo conocido su espalda son para mí esas calles penúltimas casi tan efectivamente ignoradas como el soterrado cimiento de nuestra casa o nuestro invisible esqueleto. La marcha me dejó en una esquina aspiré noche en asueto serenismo de pensar. La visión nada complicada por cierto parecía simplificada por mi cansancio. La irrealizaba su misma tipicidad. La calle era de casas bajas y aunque su primera significación fuera de pobreza la segunda era ciertamente de dicha. Era de lo más pobre y de lo más lindo. Ninguna casa se animaba a la calle la higuera oscurecía sobre la ochava los portoncitos más altos que las líneas estiradas de las paredes parecían obrados en la misma sustancia infinita de la noche. La vereda era escarpada sobre la calle la calle era de barro elemental barro de América no conquistado aún al fondo el callejón ya pampeano se desmoronaba hacia el mal donado sobre la tierra turbia y caótica una tapia rosada parecía no hospedar luz de luna sino fundir luz íntima no habrá manera de nombrar la ternura mejor que el ser rosado me me quedé mirando esas sencilles pensé con seguridad en voz alta esto es lo mismo de hace treinta años conjeturé esa fecha época reciente en otros países pero ya remota en este cambiado lado del mundo tal vez cantaba un pájaro y sentí por él un cariño chico de tamaño de pájaro pero lo más seguro es que ese ya vertiginoso silencio no hubo más ruido que el también intemporal de los grillos el fácil pensamiento estoy en 1800 y tanto dejo ser una de cuantas aproximativas palabras y se profundizó realidad me sentí muerto me sentí percibidor abstracto del mundo indefinido temor imbuido de ciencia que es la mejor claridad de la metafísica no creí no me sospeché poseedor del sentido reciente o ausente de la inconcebible palabra eternidad sólo después alcancé a definir esa imaginación la la escribo ahora así esa pura representación de hechos homogéneos noche en serenidad para recita limpia olor provinciano de la madre selva barro fundamental no es meramente idéntica a la que hubo en esas esquinas de tantos años es sin parecidos ni repeticiones la misma el tiempo si podemos intuir esa identidad es una delusión la indiferencia e inseparabilidad de un momento de su aparente ayer y otro de su aparente hoy basta para desintegrarlo es evidente que el número de tales momentos humanos no es infinito los elementales los de sufrimiento físico y goce físico los de acercamiento del sueño los de la audición de una sola música los de mucha intensidad o mucho desgano son más impersonales aún derivo de antemano esta conclusión la vida es demasiado pobre para no ser también inmortal pero ni siquiera tenemos la seguridad de nuestra pobreza puesto que el tiempo fácilmente refutable en lo sensitivo no lo es también en lo intelectual de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión que después en anécdota emocional la vislumbrada idea y en la confesa y resolución de esta hoja el momento verdadero de éxtasis y la insinuación posible de eternidad de que esa noche no me fue a fata b de las muchas doctrinas que la historia de la filosofía registra tal vez el idealismo es la más antigua y la más divulgada la observación es de caribler a los filósofos que alega cabe añadir sin esperanza de integrar el infinito censo los platónicos para quienes lo único real son los prototipos norris judas abra panel gemisto plotino los teólogos para quienes es contingente todo lo que no es la divinidad mal brand joan ex car los monistas que hacen del universo un ocioso adjetivo de lo absoluto bradley es que el parménides el idealismo es tan antiguo como la inquietud metafísica su apologista más agudo george berkeley floreció en el siglo dieciocho contrariamente a lo que schopenhauer declara su mérito no pudo consistir en la intuición de esa doctrina sino en los argumentos que llevó para razonarla berkeley usó de esos argumentos contra la noción de materia hume los aplicó a la conciencia mi propósito es aplicarlos al tiempo antes recapitularé brevemente las diversas etapas de esa dialéctica berkeley negó la materia ello no significa entiéndase bien que negó los colores los olores los sabores los sonidos y los contactos lo que negó fue que además de esas percepciones que componen el mundo externo hubiera dolores que nadie siente colores que nadie ve formas que nadie toca razonó que agregar una materia a las percepciones es agregar al mundo el inconcebible mundo superfluo creyó en el mundo aparencial que urte en los sentidos pero entendió que el mundo material digamos el de toland es una duplicación ilusoria observó principios de los sentidos todos admitirán que ni nuestros pensamientos ni nuestras pasiones ni las ideas formadas por nuestra imaginación existen simplemente no menos claro es para mí que las diversas sensaciones o ideas impresas en los sentidos de cualquier modo que se combinen y cualquiera que sea el objeto que formen no pueden existir sino en alguna mente que las perciba afirmo que esta mente existe es decir la veo y la toco si al haber dejado esta habitación afirmo lo mismo solo quiero manifestar que si yo estuviera aquí la percibiría o que la percibe algún otro espíritu hablar de la existencia absoluta de cosas inanimadas en relación al hecho de si las percibe o no es para mí insensato su ese es percibi no es posible que existan fuera de las mentes que las perciben en el párrafo 23 agregó previniendo objeciones pero se dirá nada es más fácil que imaginar árboles en un parque o libros en una biblioteca y nadie cerca de ellos que los percibe en efecto nada es más fácil pero os pregunto ¿qué habéis hecho si no formar en la mente algunas ideas que llamáis libros o árboles y omitir al mismo tiempo la idea de alguien que las percibe vosotros mientras tanto no las pensabais no niego que la mente sea capaz de imaginar ideas niego que las ideas puedan existir fuera de la mente en el párrafo 6 ya había aclarado hay verdades tan claras que para verlas nos basta abrir los ojos tal es la importante verdad todo el coro del cielo y los aditamientos de la tierra todos los cuerpos que componen la enorme fábrica del universo no existen fuera de una mente no tienen otro ser que ser percibidos no existen cuando no los pensamos o solo existen en la mente de un espíritu eterno el dios de Berkeley es un ubico espectador cuyo fin es dar coherencia al mundo la doctrina que acabo de exponer ha sido interpretada perversamente expert vencer cree refutarla prínciples y psicología razonando que si nada hay fuera de la conciencia ésta debe ser infinita en el tiempo y en el espacio lo primero es cierto si comprendemos que todo tiempo es tiempo percibido por alguien erróneo si inferimos que ese tiempo debe necesariamente abarcar un número infinito de siglos lo segundo es ilícito ya que Berkeley Principles of Human Knowledge repetidamente negó el espacio absoluto aún más indescifrable es el error en que Schopenhauer incurre Wells en Quill un corte un corte y un corte al enseñar que para los idealistas el mundo es un fenómeno cerebral Berkeley sin embargo había escrito diálogos entre hilas en filonos el cerebro como cosa sensible sólo puede existir sólo puede existir en la mente yo querría saber si juzgar razonable la conjetura de que una idea o cosa en la mente ocasiones todas las otras si contestas que sí cómo explicarás el origen de esa idea primaria del cerebro el cerebro efectivamente no es menos una parte del mundo externo que la constelación del centauro Berkeley negó que hubiera un objeto detrás de las impresiones de los sentidos David Hum que hubiera un sujeto detrás de la percepción de los cambios aquel había negado la materia éste negó no había querido que agregáramos a la sucesión de impresiones la noción metafísica de materia éste no quiso que agregáramos a la sucesión de estados mentales la noción metafísica de un yo tan lógica es esta ampliación de los argumentos de Berkeley que éste ya la había previsto como Alexander Campbell antes de anotar y hasta procuró recusarla mediante el ergo sumcartesiano si tus principios son valederos tú mismo no eres más que un sistema de ideas fluctuantes no sostenidas por ninguna sustancia ya que tan absurdo es hablar de sustancia espiritual como de sustancia material y las anticipándose a David un men razona en el tercero y último de los diálogos corrobora un tratado de la naturaleza humana somos una colección o conjunto de percepciones que se suceden unas a otras con inconcebible rapidez la mente la mente es una especie de teatro donde las percepciones aparecen desaparecen vuelven y se combinan de infinitas maneras la metáfora no debe engañarnos las percepciones constituyen la mente y no podemos vislumbrar en qué sitio ocurren las escenas ni de qué materiales está hecho el teatro admitido el argumento idealista entiendo que es posible tal vez inevitable ir más lejos para ver que ley el tiempo es la sucesión de ideas que fluye uniformemente y de la que todos los seres participan para hume una sucesión de momentos individuales sin embargo negadas la materia y el espíritu que son continuidades negado también el espacio no sé con qué derecho retendremos esta continuidad que es el tiempo fuera de cada percepción actual o conjetural no existe la materia fuera de cada estado mental no existe el espíritu tampoco el tiempo existirá fuera de cada instante presente elijamos un momento de máxima simplicidad perdigracia el desueño de chuan y el desueño este hará unos 24 siglos soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre no consideremos el despertar consideremos el momento del sueño o uno o uno de los momentos soñé que era una mariposa que andaba por el aire y que nada sabía de chuan su dice el antiguo texto nunca sabremos si chuan su vio un jardín sobre el que le parecía volar o un móvil triángulo amarillo que sin duda era él pero nos consta que la imagen fue subjetiva aunque la suministró la memoria la doctrina del paralelismo psicofísico juzgará que esa imagen debió de corresponder algún cambio en el sistema nervioso del soñador según Berkeley no existía en aquel momento el cuerpo de chuan su ni el negro dormitorio en que soñaba a salvo como una percepción en la mente divina hume simplifica aún más lo ocurrido según él no existía en aquel momento el espíritu de chuan su sólo existían los colores del sueño y la certidumbre de ser una mariposa existía como término momentáneo de la colección o conjunto de percepciones que fue unos cuatro siglos antes de cristo la mente de chuan su existían como término n de una infinita serie temporal entre n y n más y no hay otra realidad para irle a él mismo que la de los procesos mentales agregar a la mariposa que se percibe una mariposa objetiva le parece una vana duplicación agregar a los procesos un yo le parece no menos exorbitante juzga que hubo un soñar un percibir pero no un soñador ni siquiera un sueño juzga que hablar de objetos y de sujetos es incurrir en una impura mitología ahora bien si cada estado psíquico es suficiente si vincularlo a una circunstancia o a un yo es una ilícita y ociosa adición con qué derecho le impondremos después un lugar en el tiempo juan tzu soñó que era una mariposa y durante aquel sueño no era juan tzu era una mariposa como abolidos el espacio y el yo vincularemos esos instantes a los del despertar y a la época feudal de la historia china ello no quiere decir que nunca sabremos siquiera de manera aproximativa la fecha de aquel sueño quiere decir que la fijación cronológica de un suceso de cualquier suceso del orbe es ajena a él y exterior en la china el sueño de juan tzu es proverbial imaginemos que de sus casi infinitos lectores uno sueña que es una mariposa y luego que es juan tzu imaginemos que por un azar no imposible este sueño repite puntualmente el que soñó el maestro postulada esa igualdad cabe preguntar esos instantes que coinciden no son el mismo no basta uno solo término repetido para desbaratar y confundir la historia del mundo y para denunciar que no hay tal historia negar el tiempo es dos negaciones negar la sucesión de los términos de una serie negar el sincronismo de los términos de dos series en efecto si cada término es absoluto sus relaciones se reducen a la conciencia de que esas relaciones existen un estado precede a otro si se sabe anterior un estado de g es contemporáneo de un estado de h si se sabe contemporáneo contrariamente a lo declarado por schopenhauer en su tabla de verdades fundamentales cada fracción de tiempo no llena simultáneamente el espacio entero el tiempo no es ubicuo claro está que a esta altura del argumento ya no existe el espacio mei noong en su teoría de la aprehensión admite la de objetos imaginarios la cuarta dimensión digamos o la estatua sensible de condilac o el animal hipotético de lots o la raíz cuadrada de i si las razones que he indicado son válidas a este orbe nebuloso pertenecen también la materia el yo el mundo externo la historia universal nuestras vidas por lo demás la frase negación del tiempo es ambigua puede significar la eternidad de platón o de boecio y también los dilemas de sexto empírico este niega el pasado que ya fue y el futuro que no es aún y arguye que el presente es divisible o indivisible no es indivisible pues en tal caso no tendría principio que lo vincular al pasado ni fin que lo vincular al futuro ni siquiera medio porque no tiene medio lo que carece de principio y de fin tampoco es divisible tampoco es divisible pues en tal caso constaría de una parte que fue y de otra que no es que lo vincular al pasado pero como tampoco existe el pasado y el porvenir el tiempo no existe Bradley redescubre y mejora esa perplejidad observa que si el ahora es divisible en otros ahora no es menos complicado que el tiempo y si es indivisible el tiempo es una mera relación entre cosas intemporales tales razonamientos como se beliegan las partes para luego negar el todo yo rechazo el todo para exaltar una de las partes por la dialéctica de Berkeley y de Hube he arribado al dictamen de Schopenhauer la forma de la aparición de la voluntad es solo el presente no el pasado ni el porvenir esto no existe más que para el concepto y por el encadenamiento de la conciencia sometida al principio de razón nadie ha vivido en el pasado nadie vivirá en el futuro el presente es la forma de toda vida es una posesión que ningún mal puede arrebatarle el tiempo es como un círculo que girará infinitamente el arco que desciende del pasado el que asciende es el porvenir arriba hay un punto indivisible que toca la tangente y es el ahora inmóvil como la tangente ese inextenso punto abarca el contacto del objeto cuya forma es el tiempo con el sujeto que carece de forma porque no pertenece a lo conocible y es previa condición del conocimiento un tratado budista del siglo quinto el bisut di maya camino de la pureza ilustra la misma doctrina con la misma figura en rigor la vida de un ser dura lo que una idea como una rueda de carruaje al rodar toca la tierra en un solo punto dura la vida lo que dura una sola idea dada crispan indian philosophy 1373 otros textos budistas dicen que el mundo se aniquila y resurge 6500 millones de veces por día y que todo hombre es una ilusión vertiginosamente obrada por una serie de hombres momentáneos y solos el hombre es un concentro un momento pretérito nos advierte el camino de la pureza ha vivido pero no vive ni vivirá el hombre de un momento futuro vivirá pero no ha vivido ni vive el hombre del momento presente vive pero no ha vivido ni vivirá dictamen que podemos comparar con este de Plutarco el hombre de ayer ha muerto en el hoy el de hoy muere en el de mañana negar la sucesión temporal negar el yo negar el universo astronómico son desesperaciones aparentes y consuelos secretos nuestro destino a diferencia del infierno de Swendenborg y del infierno de la mitología tibetana no es espantoso por irreal es espantoso porque es irreversible y de hierro el tiempo es la sustancia de que estoy hecho el tiempo es un río que me arrebata pero yo soy el río es un tigre que me destroza pero yo soy el tigre es un fuego que me consume pero yo soy el fuego el mundo desgraciadamente es real yo desgraciadamente soy Borges